Trabajando con la sol Pasa la vida en mi pueblo Así mismo vive el hablador De la misma manera el obrero Es un rincón sino de Oaxaca Descendientes de los zapotecas El idioma conserva su raza Hoy te canto tierra mazateca Matatlán Tú fuiste mi cuna de niños Matatlán me viste llorar con falta de cariño Matatlán tú guardas recuerdas de aquel ayer Matatlán guardas de la vida te olvidaré Música El vapor de tus fábricas es Esperanza de todos los pobres Aunque lejos te recordaré Me da gusto pronunciar tu nombre En esos caminos polvorosos Que dan huellas de mis pies descansos Caminaba sobre los abrojos Alegrandome con mi rebaño Matatlán Matatlán Tú fuiste mi cuna de niños Matatlán Me viste llorar con falta de cariño Matatlán 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 que fue uno de los primeros que escribí. Con mucho gusto, voy a entregar un bonito tema del señor Iván Sebastián ahora, mi compositor favorito y esto que dice.